Por estar contigo Si fueras hierba de la bravera Si fueras hierba Que por estar contigo Por estar contigo Tú serías tierra Si fueras ave Del alto vuelo Y si fueras ave Que por estar contigo Por estar contigo Yo sería aire Que por estar contigo Por estar contigo Si fueras caminante Yo sería camino Por estar contigo Por estar contigo Si fueras amapola Yo sería trigo Por estar contigo Por estar contigo Por estar contigo Por estar contigo Si fueras cauce De río claro Si fueras cauce Por estar contigo Por estar contigo Yo sería sauce Si fueras roca De la montaña Y si fueras roca Por estar contigo Por estar contigo Yo sería sombra De por estar contigo Por estar contigo Si fueras caminante Yo sería camino Por estar contigo Por estar contigo Si fueras amapola Yo sería trigo Por estar contigo Por estar contigo Gracias.